La deuda tiene una deuda que es del 2009 hasta la fecha de 2015 por 1.160.564 nuevos soles. En ellos debe prediar y arbitrios y multas que se le ha impuesto, que son tres multas que asciende a la suma de 5.625. Se le aperturó un procedimiento coactivo en el cual se le dio un plazo de siete días para que se constituyeran a la municipalidad y cancelaran. El caso es de que ellos solicitaron una prórroga para hacer el pago sin decirnos en qué consistía esa supuesta prórroga. Ni siquiera nos dijeron el monto o en qué cuantas cuotas, a pesar de que los abogados que tiene el IPD saben que el procedimiento coactivo no acepta fraccionamientos. Y se les dijo que tenían que cancelar en reiteradas ocasiones. ¿Cuánto es el monto total? El monto es de 1.160.564 nuevos soles. ¿Y cuándo data esa deuda? ¿Desde cuándo? Desde el 2009 los del Instituto Peruano del Deporte no vienen aportando en lo absoluto. Es 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, incluidas las multas, es lo que ellos, el Instituto Peruano del Deporte es lo que deuda la municipalidad. ¿Hasta la fecha el IPD no se ha personado para regularizar esta deuda? No. Doctora, ellos se han resistido al embargo porque se han encerrado en las oficinas. Ustedes pueden apreciar, he pedido a mi personal que se asome por las ventanas para ver efectivamente que no hay nadie, ¿no? Porque obviamente podemos ver que se les ha avisado y ellos han cerrado las oficinas, ¿no? Que es donde están los implementos que íbamos a embargar, que eran los bienes muebles, ¿no? Están haciendo resistencia a la autoridad. Sí, se están resistiendo, tanto es así que ahorita a la fecha nos han encerrado con candado para no poder sacar las cosas que estamos embargando, ¿no? Prácticamente los han secuestrado ahorita. Periodistas, personal administrativo de la municipalidad, policía municipal y serenazgo, estamos prácticamente secuestrados, como pueden apreciar, ¿no? Entonces, ¿qué más, qué prueba podemos ver? O sea, ¿qué ejemplo podemos darle al contribuyente si el mismo Estado no cancela? Hemos hecho marchas y todo, para abrir el estadio, por un lado el alcalde nos apoya, abriendo el estadio recién, no tenemos alquileres, no tenemos nada, y ahora se llevan las cosas del IPD, ¿verdad? O sea, yo no entiendo en qué situación está el deporte. Siguen perjudicando al deporte de Pira, no a mí, no a mis trabajadores, ni a mis profesores. Sí, a quien perjudican, el único perjudicado es el deporte de Pira, y esto ya es un problema, sucede. ¿Ustedes los van a denunciar? Los vamos a denunciar, así es. ¡Suscríbete al canal!